Hola a todos, soy Daniel Casse y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido analizar uno de los capítulos de los cuales he escuchado que algunos lo aborrecen y a otros les encanta, así que por ello quise revisar por qué hay opiniones tan dispersas en cuanto a este capítulo de Bluey. Chicas salvajes es el capítulo 44 de la tercera temporada, publicándose por primera vez el 21 de mayo del 2023 y republicado de manera internacional por Disney Plus el 12 de enero del 2024. En un resumen corto este capítulo nos habla sobre Indy, Chloe y Coco, jugando algo llamado chicas salvajes, en las que actúan como una familia que vive en el bosque, teniendo Coco el papel de madre de sus compañeras de juego. Lastimosamente Chloe no quiere seguir jugando chicas salvajes, así que justo ve a Rusty, Bluey y Winton jugando a ser granjeros, lo que termina llamando la atención de Chloe y luego de un momento decide mejor jugar a los granjeros. E Indy también desea jugar, pero no sabe si dejar a su amiga Coco e incluso intenta que el juego cambie un poco para jugar junto a los granjeros, pero Coco no quiere que el juego cambie. Así que luego de jugar que duermen, Indy decide escapar de Coco y jugar con sus otros compañeros a la granja. Esto ocasiona que Coco se ponga muy triste porque nadie quiere jugar a las chicas salvajes, así que aparece su maestra Calypso y le recuerda algo que le dijo al inicio del episodio, y es que los juegos pueden cambiar. Así que luego de una corta y amigable charla, Coco vuelve a estar motivada a jugar como una chica salvaje. Pero cambiando un poco el juego para adaptarse de una manera bastante creativa al juego de los granjeros, convirtiéndose así en la bruja del bosque. De esta forma termina asustando a Winton, y eso hace darse cuenta a Indy de la forma que ahora está jugando Coco, por lo cual también cambia un poco el juego fingiendo que las cosechas de los granjeros se han arruinado por una maldición, y diciendo a sus compañeros que hay que ofrecerle tributo a la bruja del bosque para que deje de echar maldiciones a la granja. Y de esta forma Indy regresa a jugar tanto con Coco como chicas salvaje, y al mismo tiempo a la granja con sus otros compañeros. Chicas salvajes es un capítulo más profundo de lo que parece a simple vista. Inicialmente podemos pensar que es un simple capítulo de entretenimiento en el que solo vemos a los personajes juguetear, pero tiene un claro mensaje sobre principalmente lo complicado que es adaptarnos a algunas cosas nuevas. En mi caso los cambios suelen ser algo difíciles para mí, así que necesito tiempo para digerirlos y seguir adelante. Lo mismo pasa con Coco, siendo que solo quiere jugar a chicas salvajes, pero el segundo punto del capítulo es el adaptarse, aunque no de la manera que creemos. Primero tenemos el adaptarnos a algo pero llegando a un consenso, entre todos para que podamos desde divertirnos o realizar alguna actividad específica. Porque no siempre todos estaremos de acuerdo, pero conversando y entendiendo las ideas de todos, se puede, en varios casos, llegar a un consenso. Y en segundo lugar del punto de adaptación, es que no todas las personas se pueden adaptar a algo más rápido o de manera más fácil, así que debemos ser comprensivos hasta cierto punto, volviendo así también al concepto antes mencionado sobre el consenso. Un ejemplo personal. A veces solemos jugar videojuegos online con algunos de mis amigos. Ellos son muy competitivos, así que les encanta jugar Battle Royales o MOBAs, como Warzone o League of Legends. Mientras que yo soy más de jugar videojuegos relajantes y menos competitivos, como Animal Crossing, Stardew Valley o Pallia. Y bueno, siendo sincero, tengo ciertos amigos que se ponen bastante agresivos cuando juegan videojuegos competitivos, así que eso es incómodo. Aún así, disfruto compartir con ellos, pero nuestras diferencias de gustos suelen chocar. Así que llegamos a una especie de consenso encontrando un juego que combine nuestros gustos tanto competitivos como relajantes. Siendo así que solemos jugar videojuegos de géneros de supervivencia o incluso MMOs. Por ello entiendo muy bien a Coco y al mismo tiempo sé lo que quienes juegan a los granjeros intentan hacer y es simplemente divertirse. Aquí entran las sabias palabras de Calypso y es que los juegos cambian, pero no quiere decir que uno debe aceptar lo que digan otros, sino que los juegos y las cosas cambian, pero centrándose en el bienestar de todas las personas involucradas, mientras no sea el objetivo de ninguno el herir o dañar de por medio a otros. Así que, Chicas Salvajes, ciertamente es un capítulo entretenido, pero con un mensaje muy interesante sobre la comprensión entre todos. Ahora vamos a las cosas curiosas de este capítulo. Primeramente tenemos el claro simbolismo fantástico y social que tiene el capítulo. Por ejemplo, podríamos decir que Chloe e Indy son personas que viven de manera incivilizada o más natural y tienen contacto directo con la civilización y deciden adaptarse a dicho estilo de vida, siendo la civilización los granjeros. Y el hecho de que Coco represente a una bruja es la forma en que varias personas, en especial en la antigüedad, veían a la gente que vivía fuera de la manera tradicionalista de la civilización moderna. Pero incluso este capítulo ahonda más en dicho tema, siendo que cuando Coco empieza a huyar de tristeza, de la nada y de manera casi mágica, aparece Calypso. Esto también siento que no debe tomarse de manera literal, no es que Calypso tenga poderes mágicos, más bien siento que es un simbolismo de la serie para hacernos ver que Calypso sería algo así como una deidad o sabiduría del bosque para las chicas salvajes, siendo que el representar a personas más allegadas a lo natural o menos civilizado en el concepto moderno, ven a Calypso como justamente una entidad representativa de las ideas de sabiduría autóctonas de ese tipo de pueblos originarios. Por ello, el capítulo chicas salvajes es uno bastante simbólico para representar los cambios y choques culturales de sociedades diferentes y, si lo combinamos con el concepto que hablé sobre el consenso y la comprensión, le da aún más profundidad al capítulo. En cuanto a otros datos curiosos y hasta algo graciosos, es que en alrededor del minuto 6 del capítulo, cuando están hablando de la maldición de la bruja, se ve a Rusty y a Bluey que tienen una pose muy similar. Por lo que supe, en la producción del capítulo decidieron hacer ese detalle de similitud como una broma muy conocida del fandom, y es que Bluey y Rusty comparten exactamente el mismo modelo base en su diseño, por lo cual decidieron dejar que tengan las mismas poses para que eso sea más obvio e indirectamente gracioso. Otro detalle que me parece curioso es que la casita con ramas que hacen las chicas salvajes me recordó un poco al que hacen Bluey y Jean-Luc en el capítulo campamento. Tal vez simplemente sea un juego o lo vieron en algún otro lado, pero por la forma que tiene y el hecho de que dentro de la casa de las chicas salvajes hayan también hecho pequeñas camas de hojas, me hace pensar que tal vez Bluey y quienes estudian en la escuela de Calypso reciben alguna clase, aunque sea sencilla, de supervivencia en el exterior o de camping, lo cual me pareció algo muy interesante y ciertamente un conocimiento bastante valioso que apoyo que deba enseñarse, aunque sea lo más básico, en diferentes instituciones educativas. Y para finalizar los detalles curiosos tenemos al Long Dog del episodio. Este lo encontré justo frente a la entrada de la casita de ramas en el suelo, pero es muy complicado verlo ya que el Long Dog tiene el mismo color del suelo de tierra y se confunde fácilmente. Si conocen más curiosidades del capítulo pueden mencionarlas en los comentarios. Para concluir este vídeo puedo mencionar que chicas salvajes es un capítulo que me lo habían mencionado como uno de los peores de la tercera temporada y es fácil pensar eso ya que dicha temporada ha tenido capítulos increíbles. Incluso, si no mal recuerdo, el capítulo anterior a este es dragón, así que con esa calidad y relevancia que tienen dichos capítulos opacan a chicas salvajes. Pero habiendo analizado a profundidad este capítulo puedo decir con total confianza que no es un capítulo tan malo y, si toman lo que he explicado en este vídeo, se puede confirmar que es un buen capítulo y ciertamente entretenido, pero el estar rodeado por capítulos tan buenos o relevantes han hecho que chicas salvajes se vea como algo peor en comparativa. En fin, espero que con este vídeo le tengan más estima a este capítulo y esto creo que me ha motivado a que quiera analizar los capítulos peor valorados de Bluey en varias plataformas de reseñas, como lo hice con el capítulo peor valorado de Avatar La Leyenda de Aang. Así que esperen que en próximos vídeos me enfrente a capítulos muy peculiares de Bluey. Y habiendo dicho todo, termino este vídeo. Si les gustó, les invito a apoyarme con sus donaciones como miembros de YouTube o por medio de Patreon. Todas sus donaciones serán tomadas en cuenta para los agradecimientos especiales en mis diferentes redes sociales. Ya que menciono mis redes sociales, les invito a pasarse por ahí ya que suelo crear mucho más contenido por todos esos lugares. Y si no pueden o no desean donarme, no se preocupen. Con su vista, sus likes, suscripciones y principalmente comentarios me ayudan muchísimo para alimentar al algoritmo de esta plataforma de vídeos. Así que les invito a comentar sus opiniones o cualquier cosilla que tengan en mente. Bueno, aquí se despide Daniel Casse diciendo, procuren tratar con amabilidad y comprensión a la gente que les rodea, ya que todos necesitamos apoyo para seguir adelante. O también puede que sean brujas y terminen dañando sus cosechas por tratarles mal. ¡Nos vemos!